Viendo de que acá están cero corrupción, me parece muy bien, eso es un avance para el país. Es un granito más que nosotros vamos soportando, donde nos estamos alineando creo todos, ¿no? Practicar mucho lo que es el manejo y el respeto pues en la vía, ¿no? El respeto al peatón sobre todo. Me parece excelente, muy bien, porque ya que el país está atravesando lamentablemente mucha corrupción. Y bueno, eso es lo más importante, venir acá a dar su examen y también gracias a la directora por las oportunidades, ¿no? Lo más importante es que practiquen y que sean siempre positivos que la primera o la segunda la van a agarrar. Gracias. Hay mucha corrupción en el país y qué bien que en este ámbito también estén haciendo, se tratan de erradicar mejor. Y no solo que hay que hacer nada de todos lados, para que el Perú pueda progresar y lleguemos al nivel de otros países que nos faltan mucho. Muy interesante, muy distinto a cómo se hace en mi país. Yo creo que eso es lo mejor que puede pasar acá en el Perú. Es lo mejor que puede pasar en el Perú. Así se engrandece la cultura peruana, así se engrandece las empresas. Y así los que vienen de abajo se van a acostumbrar que esto tiene que ser transparente. Súper bueno, ojalá que no tan solo sea en el área del tránsito, sino que en todas las otras áreas del Perú también. Así que felicidades para ella, porque realmente es bueno que una autoridad se preocupe de esos temas acá en Perú. ¡Gracias!